Quería compartirles una gran noticia, una noticia maravillosa. La segunda peregrina que se ha inscrito para venir a la Jornada Mundial de la Juventud ha sido Nuestra Señora de Fátima. Recibimos también la más grata noticia de que la primera imagen de Fátima también tenía la autorización para venir a la Jornada Mundial de la Juventud.